¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola, hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, Paccheros, pues en este videito ya vamos a ir terminando con lo que sería el tema de, pues, esta colaboración de BTS junto con Free Fire. Porque bueno, pues ya al evento le quedan cuatro días para los que de pronto no han terminado de recoger lo que son las barritas de neón. Pues los espero en Vigo esta noche. Vamos a estar recogiendo lo que sería barritas de neón con los que no han terminado. Y pues en dos cuantas medidas que yo aún todavía no las he hecho, ¿vale? Entonces voy a estar ahí recogiendo, jugando y demás. Así que los espero en Vigo. Es súper fácil, se van a la Play Store, buscan Vigo Live, se lo descargan y luego dentro de Vigo, pues, buscan Checho y Pac. Y ahí me estarían siguiendo y estarían compartiendo conmigo en los directos. Igual en lo que sería un comentario fijo, les dejo el link de mi perfil para que se unan ahí. Nada más le clican ahí y listo, ¿listo? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Estamos esperando el último cristalcito para lo que sería, pues, ya el 8, ¿vale? Y bueno, pues el 8 nos llegaron con la sorpresita de que nos habían metido el último cristal en lo que sería la ruletica de la suerte. Entonces, bueno, pues vamos a probar suertecita. Vamos a ver qué tal está. Si sale barato, si no sale pronto muy caro, de pronto no lo compramos. Vamos a ver qué pasa. El otro cristal. De todos los 7 cristales me llevé 3, ¿vale? Me llevé 3 cristales por el momento. Llevo lo que sería el trae morado, el plateado y el chapulín rosado. Así que, bueno, ahorita sí nos vamos a ruleta de la suerte. Ustedes váyanse suscribiendo, activando esa campanita. Aquí se viene muchísima información dentro del canal. El Dino... Este Dino Comic, ¿ustedes qué me dicen? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Vale la pena? Ustedes me dejan en los comentarios. Si veo mucho comentario de que vale la pena, tratamos de sacarlo. ¿Listo? Recargamos unos diamanticos y tratamos de sacarlo. Pero, pues, si no veo mucho comentario así como que ustedes no quieren como que lo saque. Entonces, bueno, es decisión de ustedes. Así que suscríbanse, activen esa campanita. Y también comentenme en qué jueguito les gustaría ver. Qué cositas de Free Fire les gustaría ver. Gameplay subiendo eróbico, no sé, cositas así. Ustedes me dejan en los comentarios de este canal es de ustedes y el contenido es para ustedes. Así que, bueno, vamos a darle ahorita así giritos a esto. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Como ustedes ya vieron en varios videos que he subido sobre BTS. Pues les he mostrado poco a poco cómo he ido sacando los diferentes cristales. Este sería el cuarto si es que logramos sacarlo. El evento este que llegó de voltearle las cartas, ahí habían dos cristales. Se me pasó el tiempo, se me fue el evento y no logré, digamos, girarle. De pronto no le iba a girar mucho, pero de pronto, con suerte, pues, a los 9, a los 18, a los 49 diamantes me saca alguna tarjeta, qué sé yo. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a girarle esto. Vayan dejando su like y compartiendo para que tenga muy buena suerte. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya dejaron su like? Listo, listo. Muy bien, muy bien, muy bien ahí por dejar su like y compartir. Y ahorita sí vamos a girarle. Ojito, ojito, ¿qué se viene? 80% de descuento. Uf, salió súper carísimo esto. Salió muy caro. Imagínense que me vale 299 diamantes lo que sería el ticket. Así que, bueno, pues, vamos a ver. 80% de descuento. Aquí lo que podemos hacer súper, súper, súper fácil. Aquí lo que podemos hacer súper fácil es comprarnos algo que no cueste mucho y luego, pues, volverle a girar. Ya saben ustedes que cuando compramos algo dentro de la bolsa de premios, que sería esta partecita de acá, pues, entonces, cuando compramos algo de ahí, pues, se nos vuelve habilitar la ruleta y tenemos otra vez un giro gratis. Y podría llegarnos a salir el de 9 diamantes. Así que, bueno, tenemos 219 diamantes. Yo creo que me compro el emote. Vamos a ver. Está muy bonito. Está un poquito, un poquito raro, ¿no? Está un poquito raro. Está un poquito galleta. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Qué BT-8 no es galleta? Díganme, alguien. ¿Qué BT-8 no es medio... ¡GALLETE! Medio rarito, ¿no? Pero, bueno, vamos a darle por aquí a la X y vamos a comprarnos el emotecito 99 diamante. Me parece que está muy bien. Además que este emote podría llegar a ser exclusivo. ¿Listo? Podría llegar a ser exclusivo ya que es por una colaboración. A no ser que vuelva una colaboración con BT-8. No podrían estar volviendo a meter este emote, ¿vale? Ahorita vamos a estarlo equipando. Y, bueno, pues ahorita le damos otra vez. Y si estamos muy de buena, nos toca 9 diamantes. Si toca menos... Si toca... No, ya. Ya fue. Ya fue, Bactero. Ya fue. Ahí lo tenemos. 90% de descuento. Igual, no está tan caro el ticket. 149 diamantes. Habría que recargar 100 diamanticos. Y lo podríamos estar comprando. Podría ser que recarguemos 100 diamantes y podríamos estar comprando ese cristal. 2.000 años más tarde. Y como ven por aquí, pues quedan 3 horas 25 minutos. Claro que sí. Me demoré como dos días después de la recarga para seguir grabando el video. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, ya tenemos los 149 diamantes para comprarnos lo que sería el ticketsito. Compramos por aquí el ticketsito. Ve dejando tu like. Suscríbete. Activa esa campanita. Hacen falta solo 300 suscriptores para que nos vayamos a los 200.000, ¿vale? Solo 300 suscriptores. Así que compartan el video con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con sus hermanos. Para que se suscriban al canal. Y, pues bueno, si les gusta el contenido, pues que se activen esa campanita. Y no se pierdan de nada, ¿vale? Vamos a dar el otro giro. A ver, de pronto sale por ahí algo. A ver. Uh, pensé que pronto salía 9 diamantes. Pero bueno, pues ya lo dejamos así. Y vamos a girar el cristal. A ver qué tal. A ver qué no sale, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo el morado. Tengo el gris. Bueno, el plateado. Y tengo el chapulín rosado. Entonces, vamos a ver qué nos toca. Donde me toque el verde o el azul, me voy contentísimo, la verdad. Pero si me ponen a elegir entre este. Este de acá de la pantalonética y demás. Y el de las cadenitas doradas. La verdad que prefiero el de las cadenas doradas. Pero aquí la verdad que me gustaría mucho que me salga el verde. Este. La verdad que me gusta demasiado este travesito. Y bueno, pues vamos a ver la última esquina. Estamos despidiendo ya lo que sería esta serie de videos con este evento de BTS. Que estuvo la verdad bastante bien. Y gracias por el apoyo que le dieron a todos los videos. Y ahorita sí. Vamos a girarle. Empezamos ahí. Giramos, giramos, giramos. Vamos, vamos. El verde, por favor. El verde o el azul. Verde o azul. Uy, el dorado. El dorado. A ver, que no está mal. No está mal el travesito. Vamos a equiparnos. No lo equipamos. No está mal el traje. Pero, uff, yo quería el verde. Me quedé sin el travesito verde. Es uno de los traves que yo desde el principio, desde que llegó el evento, dije, wow. Está buenísimo. Pero bueno, me quedo sin él. Pero bueno, igual nos sacamos cuatro skins de este evento de BTS. Y aquí lo tenemos. La verdad que este también está muy bonito. Ustedes me hagan en los comentarios si les gusta. Y ahorita, sí, pacheros. Pues me voy despidiendo. Ya saben, de su like y su comentario para darles el corazoncito. Que ya no les dio. Feliz juez de santo. Feliz viernes de santo. Y ya saben, me hagan en los comentarios cuántos traves se sacaron. Y cuáles fueron, ¿vale? Ahí los voy a estar leyendo. Piden sus saluditos también que en videos más adelante también los voy a estar saludando de más. Así que bueno, ahorita sí. Nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse para los 200 mil. Y ya saben, los espero en vivo también que en este momento estoy en directo. Y ahorita sí nos vemos. Chao, chao.